Qué bueno que nos siguen acompañando a través de Canal M y bueno saludamos a Jorge Luis, muchas gracias por estarnos acompañando después de su viaje en Cancún que le ha debido increíble, también un saludo para Marielena Hernández, saludos a Cristian, Cristian Pérez, muchas gracias también por estarnos acompañando a Víctor Hernández, un saludo especial también, saludos rápidamente para María Eugenia, gracias a, dice Brenda Pineda, y hasta allá, muchas gracias, un abrazo muy fuerte, estamos transmitiendo en vivo a través de Canal M en esto que es el reporte vial, nos informan en este momento periférico hasta el gorro señores, hasta el gorro ya periférico, así es de que los invitamos a que tomen sus precauciones, esto es a la altura del toreo hacia Naucalpan, está pero si a tope, mucho cuidado a nuestros amigos que nos acompañan desde la feria de Chapultepec hasta periférico, encontrándose exactamente en Perisur, todo ese tramo pasando por TV Azteca está a vuelta de ruedas, Zaragoza, nos informan en Avenida Zaragoza después de la lluvia que hubo, bueno pues ya se puso el tráfico súper pesadísimo, más en la parte que viene usted del aeropuerto hacia la autopista México-Puebla, recuerde que hay que tomar sus precauciones, recuerde que también hay algunos baches, ojalá, y las autoridades nos ayuden a reparar esos baches porque de verdad acaban con los neumáticos, acaban con los neumáticos, tenemos reporte vial también sobre Calzada de Tidalpan en dirección al centro, a vuelta de rueda a partir del metro Nativitas y hasta San Antonio Abad, así es de que tomen sus precauciones, mientras tanto regresamos a Canal M, transmisión en vivo desde las calles de esta ciudad y del Estado de México, no te vayas, continuamos con más.